Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y ese sonrisa me atrapó Con una simple mirada comenzó por nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Y ese amor, y ese amor, y ese amor Yo tengo un sueño perfecto, y ese amor Yo tengo un sueño perfecto, y ese amor Yo tengo un sueño perfecto, y ese amor Solo escucha a las grandes músicas Son The Opus짝 Ella es la derecha Ella es la derecha Ella es la derecha Saber Ella es la derecha Ella es la derecha La derecha